Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniela Domingo, soy la chef de Martina Fonda Fina en la Ciudad de México y pues en esta ocasión me tocó venir a visitar y a compartir aquí en Ecuador con los chicos del Instituto. La verdad es que en estos días he aprendido mucho de ellos y yo espero que ellos de mí. Les traje un poco de la cocina mexicana para que vean que no tenemos tantas diferencias y aunque no me encontré en todos los ingredientes, pueden cocinar un poco de cocina mexicana. Lo que me gustaría dejarles es que la cocina mexicana y creo que cualquier otra cocina hay que hacerlo siempre desde el corazón, siempre con mucho amor para tratar de transmitir a todas las personas que comen nuestra comida lo que traemos dentro, porque esa es la forma en la que nosotros conectamos con los comensales. Nosotros que estamos dentro de la cocina y que la gente no nos ve, esa es la manera en que tenemos de decirle a la gente que aquí estamos y que estamos para servirles. Y me gustaría que si alguno de ustedes quiere venir a México son más que bienvenidos para probar más de nuestra gastronomía, para conocer más de nuestra cultura. Y el consejo que yo les doy chicos es que nunca se rindan, que siempre vayan para adelante y que aunque de pronto sea pesado y sea difícil, siempre piensen que hay un objetivo que cumplir. Hagan un objetivo con ustedes mismos, hagan un contrato personal y cúmplanlo y siempre para adelante. Y muchas gracias por haberme tenido aquí. Toda gastronomía de cualquier país es cultura. Y en ese sentido la cultura es la gran embajadora de todos nuestros países. Muchas veces cuando estamos fuera de nuestro lugar, fuera de nuestro país, la nostalgia se deposita en la cultura, es decir, en la gastronomía, en la lengua. Así como hay una lengua madre, hay una comida que nos enseña nuestras madres a saber de gustos, olores, sabores. Y si en esto hay la intención creativa de fundir las dos culturas, en este caso la cultura mexicana y la cultura ecuatoriana, pues la creatividad encuentra su lugar ahí.